¡Suscríbete al canal! Vamos a estar jugando varias modalidades de juego, pero ahorita vamos a jugar el juego Swap, que es jugar Tetris y Puyo Puyo como al mismo tiempo intercalados en equipos. Va a jugar Rafa y esta Icepack contra la compu. Contra la compu primero. Para calentar. Vamos, ustedes pueden. Confío en ustedes. Si perdemos me va a dar mucha vergüenza. Nos va Tetris. Creo que Rafa es el azul, ¿no? Sí, yo soy el azul. Rafa es el azul, esta Icepack es el rojo. Muy bien. Y veremos habilidad. Va Tetris primero y no sé cuánto tiempo sea, dura como 30 segundos más o menos y luego hace el cabalache. Es muy obvio cuando va a cambiar, te lo dice. ¿Qué pasa Rafa? Rafa hizo una jugada horrible. Y la sigue cagando más cabrón. Bueno, hizo un cubito ahí de vacío. De muerte. Vamos al Puyo Puyo. Sí, sí está prendido el que se caigan rápido. Sí, es que está horrible que se saquen así. Ah, ya. Sí, lo hace muy mal. Imagino que es porque en el Puyo Puyo normal no hay. Sí, supongo que son reglas así de... Reglas internacionales de Puyo Puyo. Supongo que si hay escena de cocotitiva de Puyo Puyo. Tiene que haber, o sea, se lo traje. It's a rule. Ok, sí. Volvamos, ya. Rafa ya arregló su... Ya arreglé mi... Su bubu. Yes, you made a pu. Lo que sí es que la compu tiene unos taderos de Puyo Puyo bien monstruosos, ¿eh? Sí, sí. Es que cuando eso se caiga... Sí. Yo no sé cómo lo hace la compu. Yo no sé jugar Puyo Puyo. La compu hace trampa, güey. Evidentemente. Siempre está rota, ¿eh? O sea, a ver, Rafa y... Ahí está casi súper súper limpio el tablero. Pero no mames, esa cadena ahorita que se... Que se desencadena. Va a estar cochina, güey. Hay que ganar en Tetris. No, ahí va. Ahí va, ahí va una. Ah, se detuvo. No le salió tan bien. Ah, por la basura, ¿no? Sí. Todo va a estar bien, tranquilos, todos. Tranquilos, todo va a estar bien. Famous last words. Everything is fun. No, no está listo. Rafa dice que no está listo para primetime. Así es. Odio Tetris. ¿Cómo puede ser que odies a Tetris? Tetris es maravilloso. No, aparte de Tetris is basic as fuck. Es lo más básico que existe. Tetris is life. Pues Tetris y yo no lo robamos. Bryce Tetris. ¡Oh! ¡Nos van a dar la computadora, Juan! ¡No! ¡Tú crees! ¡Ay, Dios mío! ¡No! Ahí va. Una cadena. Ahí está bien. Una cadena. ¡Oh! ¡Oh! ¡You bitch! Icepack, la única que tenemos aquí que sabe jugar bien Puyo Puyo. Está recibiendo... Está sufriendo cabrón. Ese tablero de Puyo Puyo está vibrando. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso es lo que quería! ¡Sí! ¡Vamos, Ice! Gracias por tus porras. Estúpida máquina. Con tus patrones y cosas. ¡No! ¡Dios mío! ¡Morado! ¡Ahí está! ¡Eso, eso, eso! Algo de espacio. Ahí va, ahí va. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ya! ¡Están perdidos! ¡Lo puedo ver! ¡Es la muerte, chico! ¡La muerte! ¡Ya se va a ir Icepack! ¡Adiós! ¡Está todo, Rafa! ¡La quita sea la computadora! ¡Pinche máquina! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tienes que hacerlo ahorita! ¡Tienes que ganar ahorita! ¡Tienes que ganar en Tetris, güey! ¡Tú puedes, Rafa! ¡Tú puedes! ¡Hacerlo así a presión! ¡Sí, sí, de regreso! ¿Tienes un Tetris? Bueno, no. ¡Un casi Tetris! ¡Ah, lástima que esa libertad que sientes mediante Tetris! ¡Esa porquería, güey! ¡Ninche máquina! ¡Qué pedo! ¡Está bien puerca la máquina! ¡No la hay boom! ¡Y en como tres segundos! ¡Wow! ¡Bum! ¡Wow! ¡Ese perro es el que está más difícil! ¡Pues boom! Bueno, eso dice el unirnos, es decir, la verdad. ¡Todo bien! ¡Quizás mienta! ¡Quizás mienta! Es cosa de suerte, a veces la cojo nada más desencadena porquería, si no la avientas tú una cadena y no le coges la jugada. Cabe mencionar que está normal, banda. No sabemos cambiar la difícil. No sé dónde está la dificultad. ¡Fenca! ¡Fucking Tetris! ¡Fucking Machine! ¡Istorm! Rafa, ya. No, no debería haber hecho eso. Es personal para Rafa. Te echando el Marshall. ¡Wow! ¡Qué pedo! ¡Wow! ¿Cómo empezamos así? ¿Cómo empezamos con eso, güey? ¡I'll take your Tetris! ¡Anaicio! ¡Puyo, Puyo! ¡Apuyo, Puyo! ¡Ay, no cuesta! ¡Mira! ¡Están cayendo cosas! ¡No deja de llover! ¡No deja de llover! ¡No entiendo qué vas a hacer! ¡No entiendo! ¡No entiendo tu pedicamento! ¡No te cambias el rojo! ¡No veo qué es el rojo! ¡La montaña rusa de emociones! ¡Que estuve en Puyo Tetris! ¡Los ruidos de Rafa! ¡Los ruidos de Rafa son el máximo! ¡Oh, no! ¡Ay, mira! ¡No! ¡No hiciste, Dios bendito! ¡No, es ahí! ¡Buerra la cuerda! ¡Por qué no hiciste! ¡Gracias, Kuch! ¡Pues ahí! ¡El rojo, el rojo, el rojo! ¡No mames! ¡Uuuuuh! ¡You went to slow! ¡Maiten! ¡Ahí está! ¡No puedo! ¡Me da esto! ¡Uuuuh! ¡Todo me entró! ¡Aquí puedo no ver la basura del Tetris! Bueno, dos a cero. ¡No mames! ¡En normal! ¡En normal! ¡En normal! Y no sabemos cómo cambiarla fácil, ¿verdad? ¡No! Yo como... ¡Puedo ponerle hándicap para como problemas con tapus! ¡Sí! Porque el hándicap también aplica en Tetris, entonces le das Tetris desde el inicio a lo que ¡No, pues! ¡Pues YOLO! ¡Pues esto fue todo, chavos! ¡Gracias por venir a este episodio! ¡Como dicen por ahí! ¡Ese tablero de Puyo Puyo está llorando más que el dedo de una monja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por ahí! ¡Por ahí es un dicho común! ¡Sí! ¡Otra más, otra más! ¡Otra más! ¡Esta es la buena! ¡Quieren que ya sea tres ganadas al hilo! ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Sí se puede! ¡No pressure! ¡No pressure, sí! ¡No, pues sí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡YOLO! Una cadenita ahí para echarle una escupidita ahí al... ¿Y para qué ella me la devuelva? ¡Uy, Dios! ¡Qué demonios! Es que todo empieza tan mal siempre. ¡Wow! La Coco sabe quién no juega Tetris. ¡Sí! Vamos a echarle el poder de Tetris... Digo, el poder hasta que sea Tetris. ¡Qué pedo con Rafa! Está muy nervioso, Rafa. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Después! Siempre la puedes guardar, Rafa. Si no le encuentras lugar, la puedes guardar. Siempre siento que Tetris dura mucho menos. ¡Sí! Pero no es cierto. ¡Oh, Jesus! ¡Y tu fucking fin! ¡Wow! No me va a servir de nada porque después me va a hacer una cadena gigante. ¡Ahí va todo, Rafa! ¿Y Philet? ¡No mames! ¡Más que... El problema de Puyo Puyo es que ya la cagas y no puedes evitarlo. Como te tapa las jugadas. ¡Sí! ¡No! Y tienes otra vez ahí. ¡Eso es rey! ¡Gracias! ¡Esa no entra a guardarla! ¡Guárdala! ¡Gracias, Pau! ¡Ay, no me gusta tanto! ¡Y esa! ¡Ey! ¡Eso sí! ¡Una! ¡Allá! ¡Beautiful! ¡No más! También la pinche combo que tiene el tablero de Tete es súper lindo. ¡Ahí va! Antes vale que hagan el combo ya porque si no... ¡Esto ya valió ver! ¡No, Rafa, Rafa, morir! ¡Ya valió ver! ¡Ya valió ver! ¡Es que cuando... ¡3-0! ¡Pinche máquina pendeja! ¿Y sabes qué es lo peor? Mira, sigue. Es que cuando estás en línea, te hacen lo mismo, pero son personas. Muy bien, ¿quién sigue? Te dije que eran gemelas malvadas. Ándale. Los dos. Ahora me toca a mí reír. No te preocupes. Adrián y Cat Power. Contra la compu. Contra la compu. En su app. Sí. Tengo miedo. No nos vamos de ahí hasta que ganemos. Sí, ten mucho miedo. Pero quítale al perro a la computadora. El problema fue ver los personajes. Claramente. Claramente. ¿Al azul? Ah, no, tenemos dos de esos chipis o como se llamen. Ponle la compu otra madre, güey. Sí, es lo que voy a hacer. Ponle la chica de verde, sí. Sí, la chica de verde, sí. Sepa cómo se llama. Ah, se llama es. Es azul y amarillo. Ahí está. ¿Otra vez? Ahí está. ¡Uuu! Ah, ponle settings. No, ya estaba todo igual. ¿Sí? ¿Se queda? Espero. ¿Se queda? ¿Por qué no? No, si lo vi. Sí estaba. ¿Usa el azul, ¿verdad? Creo. Muy bien, entonces Adrián será azul. Cat Power es la reloja. Y pues, a ver qué es lo que pasa. Les deseo toda la suerte del mundo. Sí. Pero al mismo tiempo no creo que lo doy. ¡Uu! ¡Guarda! Pero bueno, todavía no quiero. ¡No! ¡Tetris! ¿Les caerá en el Puyo Puyo? Sí. Bueno. Vamos a ver qué tanto daño les hace. La larga. Lo bueno es que las del Puyo Puyo no contribuyen para las cadenas, nada más hay que limpiarlas. Es como las del Tetris que sí... Esa basura la puedes quitar con un par de Dime Peas y se pone cabrón. Estuvo muy bien esa cadena Cat Power, muy bien. Gracias. ¡Oh, bien, muy bien! Gracias, Puy. Bueno, ¿qué tengo que hacer aquí? ¡Nice! Muy bien Cat Power, todo ha sido muy bien. ¡Beautiful! Pero cuatro cadenas también te defiendes de los combos de los otros, ¿no? Sí, sí, mínimo te las bajas de huevos Sí, el como macabro No, lo hiciste mal Guau, sí los veo bien holgados a ellos Eso puede cambiar, ¿eh? No, en una de esas ganan el Tetris los cabrones, o sea... Vea, ahí va, ahí van Tetris, con unas tres líneas Pues ahí no Sí, sí, pues ahí no funcionaba de nada, ¿sí? De acuerdo, de acuerdo No, se dieron menos Tetris, ¿no, güey? Sí, no, bien cabrón, es que la máquina sabe que no estamos acostumbrados tanto al Puyo Puyo Sí, Puyo Puyo es más difícil, ¿no? Verga No 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 Le va a quedar un gargajote a Adrián cabrón ¡Ay, no mames! No estuvo tan cabrón No, es que se defendieron bien, lo hicieron bien Buena defensa equipo Buena defensa Allá, allá Allá, allá ¿Qué fue eso, Adrián? ¿Pero sí? ¿Pero sí? ¿Pero sí? ¿Pero sí? No, no lo hicieras así, no Todos los problemas somos nosotros ¡Claramente! Ahorita es la azul, la azul, la azul ¡No! ¡No tienes torre! ¡No tienes un T! Mira, ya está la computadora La verde ya está a punto de caer, ¿eh? ¡Échale el matarile! ¡Échale! ¡Mátenla, mátenla! ¡Si no va a regresar! ¡Va a regresar con una venganza, eh! ¡Va a regresar con una venganza, eh! ¡Yo les digo nada más! ¡No, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uf! ¡Uno! ¡Dos contra uno! ¡Dos contra uno! ¡Llora, desgraciado! ¡Quiero ver tus lágrimas! ¡Quiero ver tus lágrimas! ¡De lo que te caen piezas en la cabeza! ¡Jajaja! 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 Yo creo que es el cambio de personaje. ¡Sí! OK. Ciertamente. ¡Jajaja! ¡Es sólo eso! Si no, se lo hubiéramos logrado. ¡Seguramente! ¡Estoy convencido! Yo también estoy súper convencida. ¡Cuidado con ese puyo-puyo! ¡Cuidado con ese puyo-puyo! ¡Oh, dios santo! ¡Oh, dios mío! No, 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 no No, no, no No, no, no No mames Kat power todo esta sobre tus hombros No, mames Kat power es la unica esperanza de lo membrano O sea fue una forma particularmente fue así de dos picos Así es Chicón, pu cabrona Bueno, bueno, puedes ganar con tus siguientes gotitas Porque no vas a tener el patio para nada No, mamá, I can't even You don't know the true nature of evil You will know my name is the Lord No, mamá No puedes Cat Power Ahí va, cadena No, no, mamá, es esa cadenota, pinche Ya Cat Power es la única esplaza No mueras en el tetis, no mueras en el tetis, nada más Ya, 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 ya Ya lo tienes, ya lo tienes You got it, you got it Bien Cat Power Imagínate que el destino de la humanidad si se decidiera en un duelo así Eso es 1-0 Eso suena como un anime Igual así es la película de tetis Igual Porque si no sabían, mandaba la película de tetis Bien, bien, Adrián Ah, bien Ahora sí sin cercanas Ahora sí sin cercanas, es todo buena Eso, salva a Adrián Bien Así de bueno La concentración Pura concentración Pura concentración Es que sí, requiere mucho poder mental este juego No No What was that? A Boo He was a Boo ¿Qué rayos? No Yes You made a Boo Bueno, whatever Ya, 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 ya arreglaste tu Boo Boo No, ya, ya documented No, ya, 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 ya No, ya, 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 ya , ya, 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 ya 5 Eso fue lo que fue Espad La buena Junta a otro azul de arriba Espadada Espadada Muy buena muy buena, pura basura. Les va a doler, les va a doler. Pero esto, ¿esto qué fue Cut Power? Ya sé, ya sé qué fue Ice Pack. Qué bonita escultura hiciste. Es que no lo ves, es arte moderno. Exacto. Aquí lo que necesitas es limpiar Cut Power, o sea, lo demás ya no es prioridad. Gracias Ice. La cadenita, sencilla, pero más basurita. Todo contribuye. Para taparle allá la jugada. La verde ya está sufriendo, ¿eh? Eso es lo que nos gusta escuchar. Así no se pueden hacer cadenas capables. Eso ya, ya todo va un poquito mejor. Porque te das cuenta que todo eso es tu culpa. Todo eso es más dura. Sí, es que aparte, generalmente, cuando es un buen tablero de tete, los colores son muy homogéneos. Eso parece una fructura de polo. El review de ese de mi cara de tete. Creo que fue como un fail. Ese fue el review. ¡Bloquenle ese paso a la amarilla! ¡No! Pero no estaba resultado. ¡No! Ahí viene... Ahí viene... Ahí viene la caquita. Sí. ¡Hola, caquita! ¿La verde ya se recuperó? No manches. ¿Ya se recuperó? Sí. ¡Es cierto! El Cat Power está sufriendo mucho. Sí es que me está gustando mucho. A ver, sí cabía ahí. Sí cabía ahí. Entraste en pánico demasiado pronto. qué bueno que te quitaron el tablero, la que líos a cagar, no, si la va a ser, puta madre esperen, esperen un momento, ahorita voy, ahorita voy bien, bien, ya se la bloquearon, sigan, sigan con eso tápensela, tápensela, no, 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 no lo dejen orearla, no lo dejen orearla se taparon ahí tu combo, bien cañón no sé qué hacer, estoy viendo, no sabe si sabe cómo ya está limpiando, ya está limpiando, ya me lo llega, ya me lo llega casi ya está, a la basura wow en cualquier momento se va a desatar la el choste eso, bien, bien, bien no vamos a mal humanidad, vamos bien ay, yo no sabría no, por qué no sabría eso, miren, que les de, es esta ay, güey todo iba bien, no, ya no ya se acabó ya no, ya no hay esperanza no, ya no all hope is lost all hope is lost is lost, I tell you, I tell you, is lost everything is lost the world is sending lalalalalala como se le compró la verde no, es que por qué, porque siempre caigan, no quiero que caigan oh, adiós Adrián adiós Cat Power Se limpiaron la cuna con piste. ¡Qué poca madre! Creo que la primera fue la de Karina. Una lástima. Tienes 25 segundos. 21. ¿Qué fue esto? La cagué y la cagué. Empezamos salvaje. Bueno. Teti salvaje. Vamos a arreglar esto. Vamos a arreglarlo. Ya están un poco arreglados. Muy bien, Cat Power. Aquí vemos una gran recuperación por parte de Cat Power. ¿Por qué? ¿Por qué parece tablero de ajedrez ahora? Tu puyo puyo. Tienes que poner las gotitas salteadas, ¿verdad? Así ganas, ¿no? Así es. La magia de este juego. No hay nada más que decir, creo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No cabe? Bueno, bueno. Ya, ya. Teti. Y aparte se ríen. Me da mucho coraje cuando se ríen de mí cuando estoy perdiendo. Y se ríe la computadora todo el fin. Sí, sí. La odio. No mames todos. Ha empezado. Caquita. Un boco, una lluvia de mierda. No, ahí va de nuevo. Bueno. Ya se defendió. Va quitándole un segundo, creo. No. Sí. A los dos. Sí, a los dos. Bueno. Ahorita vamos a ver el puyo puyo. Ahorita empezó el 23. ¿Te estás contándolo? No, él lo dice arriba. No, lo estoy contando. No es igual. Sí. Sí. Sí, sí se siente más rápido ya cuando vas perdiendo. Buena cadena. Buena cadena. Buenísima cadena. ¡Oh! La regresamos. Nada más fue así como, bien hecho. Nice try. ¡Bien hecho! I am impressed. Now take it. Tetris, y de pronto el tablero de Erika está casi... Tío. Nice. Después del bubu. Después del super bubu. Se recuperó bastante bien de sus propios errores. Vamos, ya sé. En Tetris siempre se siente como que yo me vencí en el mismo. ¡Soy mi peor enemigo! ¡Guárdalo! Si no... Es que tenía otro igual. Eran idénticos. Y la máquina dice, pero puyo puyo es mi carrera. Hasta crees que va a salir. The Kingdom of Puyo Puyo. Bueno, no sé. Buena cadena, buena cadena. La verde va a sufrir. La verde podría... La verde podría morir. Podría morir. Está cerca. Está muy cerca. La defecó. No mames. Hay que seguir ahí. Hay que seguir ahí. Está dando... Viendo como unas muertas alrededor del puyo puyo. La verde está a punto de morir. Ya empezó a vibrar. Ya está temblando. Sabe que tiene 10 segundos de vida. Ya está. ¡Goyos! ¡Goyos! Aunque la ves pasada de cualquier manera. Nice pack. Seriously. ¡Tabu Sunday! Ahí está. Ahí está. La verde ya perdió. Ahí está. Dos contra uno. Ya sabemos quién es el eslabón más que... Ahí está. Sigan bloqueándola y podrán lograrlo. ¡Sigan! ¡No pierdan la esperanza! Ya. Es hora de terminar con esto. ¿Qué personaje es el amarillo? El... El... No sé. Parece un eslabón. ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡No mamá! ¡Cainte! ¡Concéntrate! ¡Estoy concentrado! ¿Qué no ves? ¡Concéntrate! ¡Una más! ¡Ay no! Bueno, bueno. Veía el desastre venir Sin poder hacer nada No tiene que ser otra naranjita Bueno, ya no La azul, ya la tienes Próximamente Tetris Sol en salas selectas Tristemente sí Sol en salas selectas And that makes me sad No, sí Es que para no caían O sea, no se destruyen Cha cha Estoy viendo como algo Algo pasa, pero no sé qué Ah, slime piece Ahí está Adrián Jugándole al vergas Estás jugando al vergas Estás jugando al vergas El dios de Tetris no me dio al Ibi's No, tal cual no te lo dio Sí Mi señor nos ha traicionado a todos No, Ibi's Toma Inutilizamos completamente Pero de allá abajo No, no, no Este video va a quedar largo That's no good Tetris No mames Cuando pones una pieza así de grande Y no sacas ni una línea Se siente de la mera Ya está limpiando Ya está limpiando Beautiful Beautiful It's beautiful ¿Por qué no me salen cuidar? Sí Déjame limpiar Déjame limpiar Ahí va Azul Uf, buena cadenita Buena cadenita Buena cadenita Eso, eso Va bien, va bien Sí Y Katawa regresa de la muerte Por poco Ah, no Katawa, ¿qué fue eso? Fue la maldición del comentarista Ah, está jugando verga Se va a odiar Está jugando verga No, puta madre ¿Para qué tuve que hablar? Así tal cual Fue tu culpa, Ispar ¿De qué manera es mi culpa? Le echaste la promivial sal Sí Ahí vas muy bien, Katawa Gracias Ahora está fallando el amarillo, ¿eh? Aunque me huele a cadena gigantesca, ¿eh? Viniendo próximamente en su favorita Línea gigantesca Línea line piece Ahí viene una Ahí viene ¿Qué estoy haciendo? Lo bueno, sí Bien, bien, bien De hecho, podrían ganar en Tetris Podrían ganar en Tetris Así que me la den en Tetris Ahí no me importa Ya que dices Ay, es que ya algo muy malo pasó Supongo que podría ser peor Está bastante bien Vas bien, Katawa Gracias No, estás cagando tan hueco Sí, bloqueado Ahí no, ahí no era Era vertical Para que hubieras cadenita Ya, ¿no? Déjalo ir ya Ya, es con... ¡Ay! El verde va a morir El verde va a morir Ya muérete, verde Está librando el tablerito Se están haciendo muy bien No has aprendido tu lección, ¿verdad? No No, pero ya sabemos A quién mandar en esa futura batalla Es un buen trabajo Un buen trabajo No, el amarillo está a punto de poner El verde ¡El verde ha muerto! ¡Que viva el verde! ¡Vamos! ¡Ya ahí está! ¡Ya lo tienen! ¡Mátenlo! ¡Finish it! ¡Finish it! ¡Miren, cinco segundos! ¡Han deliberado su amigo! ¡Sí! ¡Estás buena! ¡Losers! ¡Sí! Muy bien Dios bendito Pues bueno, banda Así la sudé Eso sería todo por este episodio De Puyo Puyo Tetis Los dos juegan a acompañar a las Pixel Beats Entonces, continuamos en la segunda parte trust me Yo voy a seguir ropa No 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 Gracias por ver el video.